Un día te vi llegar, el río te trajo a mí Tus manos yo tomé, nos llevó hacia el mar Las olas al rotar, chocaron en los dos Entonces yo sentí, la brisa de tu amor Gaviotas por doquier, jalaron el timón De tu amor y mi amor, y sin rumbo a volar Un paraíso es, la playa y tu ser El sol me da su luz, tu amor me da calor Un día te vi llegar, el río te trajo a mí Tus manos yo tomé, nos llevó hacia el mar Las olas al rotar, chocaron en los dos Entonces yo sentí, la brisa de tu amor Gaviotas por doquier, jalaron el timón De tu amor y mi amor, y sin rumbo a volar Un paraíso es, la playa y tu ser El sol me da su luz, tu amor me da calor